En otras noticias les contamos que víctimas de abuso policial, miembros de organizaciones y policía estuvieron reunidos en una asamblea popular para reformar precisamente esta autoridad. Estas fueron las propuestas claves. 70 ciudadanos se reunieron en la primera asamblea popular que propone reformar la policía. En este espacio de diálogo, víctimas de abuso policial, autoridades y organizaciones sociales compartieron sus propuestas sobre lo que se debe cambiar. Lo que hoy se está planteando es no solo la reforma como tal a la policía que esté vinculada a la garantía y al respeto de los derechos humanos sino también a todas las dinámicas que implica el desmonte del ESMAD. Los ciudadanos también repensaron los estándares de la policía y hablaron sobre la posibilidad de que esta autoridad no pertenezca al Ministerio de Defensa. La violencia generada contra las juventudes, contra la comunidad debe empezar a reformarse y teniendo más en cuenta que hablamos de una paz total desde ese nuevo gobierno. Con carteles, lapiceros, marcadores, los asistentes están haciendo una lluvia de ideas para ver cuáles pueden ser esas buenas propuestas que pueden aportar a la reforma. La comunidad espera que estas propuestas sean incluidas en la reforma policial que prepara el gobierno. Piden además que haya un programa de protección para las personas víctimas de abuso policial. Yo perdí el ojo izquierdo el 16 de diciembre del año 2019. A raíz de mi lesión me convoqué y me encontré con otras personas que sufrimos las mismas lesiones que yo y creamos el movimiento, que es un movimiento nacional en donde conformamos más de 70 personas víctimas de lesiones oculares. Las próximas asambleas populares por la reforma a la policía se planean realizar en Kennedy, Suba, en Gatiba, Fontibón, Ciudad Bolívar y Usaquén.